Fuera Listo, corre, corre Corre Romy, vamos a ver si me ganas Dale, dale Muy bien Dale, dale Muy bien Eso, trotando, trotando Aquí en la playa de los frailes Dale, dale, hija, dale Hasta donde todo avance, ya Dale nomás, dale Dale nomás Ya si te cansas, te paras, ya Dale nomás Dale, dale Hola, hija Hola, hija ¿Qué haces tú? Encerrándome Hola